Aquí tenemos esta fricada, balones que cuelgan del puntero del ratón, además reaccionan al movimiento, bueno, algo gracioso, tenemos para modificar la cantidad de balones, pero tan mejor dicho, si queremos transparencia o no, la velocidad con la que reaccionan al movimiento del ratón, tamaño, podemos cambiar la textura, esto serían bolas, hasta corazones, activar o desactivar para que arranque solo con Windows, esto es un programa portable que no hace falta instalar, consume muy pocos recursos, vamos a verlo, son de CPU nada y 9 MB de RAM, no sé si lo queréis, pues dejaré el enlace de la descripción del vídeo, el de esta página, aquí tenéis más información, es gratis, consume pocos recursos, se disponen en todos los idiomas, el idioma se cambia aquí, se le da a descargar, fijaros que poco ocupa, 57 KB, bueno, aquí tiene la versión portable de 64 bits, que será la más común, en portable, si lo desean, como ven no tiene virus, este es el escáner de virus total, nada más, un saludo y buen día, chao.